1. Juan Etchegoyen aseguró que la pareja de Claudio Paul Canilla habría protagonizado un «momento violento» contra el mediático y su novia mientras estaba embarazada. En medio de las internas de la familia Canilla-Nanis, Juan Etchegoyen reveló el «momento violento» que Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Canilla, habría protagonizado contra Alexander Canilla y su novia, Melody Luz, cuando ella estaba embarazada. Si bien Sofía, hace pocos días, llamó a la joven para arreglar el encuentro de Claudio con su nieta, en el pasado se habrían enfrentado en una fuerte pelea. El verano pasado hubo un «momento violento» entre Sofía Bonelli, Alex Canilla y Melody Luz. «Es un hecho muy sensible. Voy a utilizar el potencial, pero lo tengo confirmado por una de las partes familiares importantes. Me hablan de un fuerte entredicho entre Sofía y Melody. Sofía la habría provocado a Melody estando embarazada y la habría insultado mal», contó Juan Etchegoyen en Mitre Life. «Me hablan de un fuerte entredicho entre Sofía y Melody. Sofía la habría provocado a Melody estando embarazada y la habría insultado mal. Esto habría sucedido en un ascensor del Hotel Faena. Melody estaba con Alexander en el ascensor de este hotel. El ascensor se abre y entra Sofía sola, sin Claudio, y Sofía le dice a Melody a Negra de M. Y Melody no le contesta porque eso podía afectar su embarazo», sumó el comunicador, preciso, sobre este supuesto episodio. «Luego se dio otro episodio fuerte. Un día que las dos estaban en diferentes autos por salir del hotel y Sofía no la dejaba avanzar a Melody. Es muy fuerte enterarnos de lo que vivió Melody siendo denigrada y acosada aparentemente por Sofía», concluyó Etchegoyen. «Luego se dio otro episodio»